¡Nakamasuelis! ¡Hemos vuelto de Japón y encima por todo lo alto! ¡Con capítulo de One Piece! ¡Muy buenas, Nakamasuelis! ¡Bellos, preciosos, los Nakamas más guapos de todo Twitch, de todo YouTube! ¡Qué mono tenía, qué ganas tenía después de dos semanas en Japón con un palo de un bambú haciendo como si fuera una katana así en plena naturaleza pensando en mis Nakamas! ¡Qué ganas tenía, madre mía, de volver aquí a mi setup, a mi cueva con vosotros, los Nakamas más guapos de todo YouTube, de todo Twitch! Gracias a que he estado volando durante 20 horas prácticamente en el aire durante todo el día de ayer y de antayer no he tenido en casi ningún momento internet y eso implica que he estado más fuera de las redes sociales que nunca De normal ya consigo evitar los spoilers, pero vamos, ayer más que nunca Entonces, la única cosa que tengo, la leyó mi novia, que no es spoiler es una impresión sobre algo que leyó mi novia, ¿vale? Y es que leyó algo, no me acuerdo quién estaba enfrente que también lo leyó y entre los dos como que lo comentaron y fue simplemente que solo he leído este trozo de spoiler y necesito que me expliquen cosas Es lo único que he leído Bueno, que he leído, que me han dicho Que me ha dicho Mariana, que lo dijo delante de... de esto Mariana, ¿cómo que leí? Dijiste algo así Todos los nakamas que os suscribís, dejamos de lado el Trafalgar Law del mes pasado y entramos en Yamato Chuan, Yamatito Tomatito Y... si llegamos a los 500 nakamas como os gustó mucho cuando os sorteé todos los tomos del East Blue No nos andamos con tonterías del East Blue, no Nada más ni nada menos que los tomos que recopilan el final de Impel Down, si no me equivoco y el Marineford y el flashback de los hermanitos ¡Aquí lo tenemos! ¡Odasan! ¿Cómo se llama este capítulo? El incidente del ataque a Tierra Santa de Kuma el Tirano ¿El... otro incidente? Unas rémoras gigantes encariñadas con Jinbe Lo oprimen Lo oprimen Hace un día... Tierra Santa de Marijoa Hace un día... Claro, porque el presente es lo de Luffy Entonces, si nos hubieran puesto el presente seguramente ya hayan cambiado bastantes cosas en Marijoa Hace un día... Tierra Santa de Marijoa Al mismo tiempo, algo sin precedentes está ocurriendo en Tierra Santa O sea, dos incidentes a la vez En Tierra Santa y en... O sea, en Marijoa y en Next Head El esclavo invencible Kuma ha vuelto Finalmente ha llegado hasta aquí ¡Deprisa, soldados! ¡Vayan a detenerlo! ¡No podemos contenerlo! Es que el Kuma... Es mucho Kuma, ¿eh? Está rotillo el Kuma ¡Ah! Parece que intenta llegar a un sitio específico A un sitio específico ¿A dónde puede llegar? ¿A dónde Im? Tal vez ¿A dónde Imusama? No debería de saber nada de Im Ni Kuma ni quien le haya programado para esta mierda Que supongo que será Vegapunk Se ha follado en medio Marijoa, chaval Y a chuparla Y a chuparla Es que puto Kuma Es que... Su Akuma no me es una salvajada O sea, es una locura Pues nada, se folla aquí en medio Marijoa Se habrá librado absolutamente todos ¿Quién es este de aquí? ¿Qué rayos haces? Hace unos días estabas con la Armada Revolucionaria Y ahora... ¿Me permitís apostar? Apuesto porque es Figarland Garling ¡Eh! Pues no es Figarland Garling ¡El puto Akainu, bro! Vienes y provocas un incidente Un incidente de proporciones históricas Kuma El panadero Ya ves El panadero y repostero Akainu Eh... Pues Kuma va a tener problemas con Akainu, eh Este hombre está muy roto Almirate en jefe Sakazuki ¿Pisar? ¿Qué está pisando aquí? ¿Qué es esto? Un tenrubito ¡Uf! Dios, 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 Dios Akainu se va a morder la lengua aquí Tiene una pinta porque es que los tenrubitos son tumores sociales Entonces le empieza al tenrubito y dice ¿Qué grupo de inútiles son todos ustedes, soldados? Oye, Akainu Anoche ordené que me dieran de cenar langosta Pero no me lo sirvieron Es que tienen una hostia Tienen una hostia Que es que yo soy Akainu Me convierto en magma Me pongo en forma de una vela de cumpleaños Y me quedo ahí como si no estuviera en plan NPC Para que Kuma reviente medio Mare y Joa A ver qué dice Akainu Bueno, aquí de momento están a los tontopollas de los tenrubitos Es la primera vez que sucede algo así ¿Qué sucede con el suministro de alimento en Mare y Joa? Oye, olvídate de eso por ahora Kuma el tirano se ha atrevido a herirme Siento que solo es un vil esclavo Así que acaba con él de inmediato Verás, Kuma Si no somos capaces de controlarte Entonces... Ojo, eh Aquí parece que está como crack, crack, ¿no? En plan Akainu Como, bueno Prepárate que te voy a hacer otro donut ¡Uy! La magma Entenderás que no puedo dejar suelto a un tipo tan peligroso como tú Así que debo detenerte por la fuerza No comprendo que hace un ser carente de conciencia en este lugar Que está programado, bro O que está programado O que hay un 0,1% de conciencia Todavía en Kuma Y que está saliendo a relucir Una de dos Alguien como tú Que ya es un cadáver viviente ¿A dónde diablos es que quieres llegar? ¡Ojo, eh! Heigo Perro infernal Uy, 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 uy ¡Hola! Como a Shirohige ¿No? Le ha hecho un puño Un perro infernal Perdón Este ataque, tío Es el que le hicieron a Shirohige, tío También te digo Si no tiene conciencia Es posible que pueda aguantar durante más tiempo en combate Porque no tiene esa percepción del dolor Probablemente que tendría con la conciencia que una persona normal tiene Vaya sorpresa Todavía tienes sangre en tu interior Ojo a eso Hostia, puto Akainu, tío Es que está rotísimo, ¿eh? ¡Detente, Kuma! Sigue para adelante el pavo Le va a hacer un ace Le va Mira esa postura, bro Le va a hacer un ace Va a seguir con su labor de repostero A este paso deja la marina, tío Y entra en panadería Soguiberry O sea ¿Qué es esto? ¿Quebrar? Ah, vale Le está como tocando Esto entiendo que es el magma Que le está pillando Porque mira, por aquí ha echado un poco de magma Le ha pillado Le duele Y desaparece Desaparece, ¿eh? Hace un Como con los mugiwaras Y se pira ¿A dónde coño se pirará? O sea que rayaba Akainu, ¿eh? Vale, mira Puedes chillar todo lo que quieras Pero la mente de Kuma no volverá hostia Cuando se encontró con Akainu Llegó el Riboni Que estaba presa por Kurohige Él mismo lo decidió El convertirse en una arma mortal humana Vientes No hay manera de que lo haya hecho por voluntad propia No puede ser posible que... Se haya olvidado de mí Oigan ¿A dónde ha ido Kuma? No me digas que se te ha escapado Y te llamas a ti mismo almirante en jefe de la marina Le están lanzando mierda a los tenrubitos a Akainu, ¿eh? Akainu yo creo que va a pedir la jubilación anticipada O sea Entrequilato con la peor era de la piratería Con Luffy Con Shanks, Kurohige Y su puta madre en bolas Y que tiene que aguantar a estos petardos de los tenrubitos Con Marelloa destruyéndose Vamos O sea Soy él y pido un año de excedencia mínimo Ahora que eres solo un muñeco Que lo ha perdido todo Incluso su mente y voluntad ¿A dónde diablos te dirigías? ¿Y por qué? Yo lo que quiero es el piso de arriba Hemos llegado al Fabrio Feizu La isla es nuestra El almirante Kizaru ha podido llegar hasta el Labofeizu El cual está sobre las nubes Decidme que vemos un poquito de Kizaru y Luffy, tío Yo necesito un poco de diálogo ahí, ¿eh? Necesito un poco de... ¡Ulle, ulle, ulle, Snakeman! ¡Ulle, ulle, ulle, ulle! Vamos Ciertamente No podía esperar menos del hombre que venció a Kaido El Kizaru está flipándolo, brother Eres un tipo duro, ni... Sin embargo Sigo sin entender ¿Por qué un pirata como tú está protegiendo a Vegapunk? ¿Cuál es la razón? Y Luffy dice Justo eso mismo quería preguntarte ¿Por qué ustedes quieren matar al viejo de la manzana? Al viejo de la manzana Ya están los apodos de Luffy Ya está ¿Cómo no los apodos de Luffy? El viejo de la manzana Me gusta el Snakeman, tío Después del Gear 5 es mi transformación favorita Pero sin duda, además ¿Matarlo, dices? ¿Se ha pirado? ¡Ah! Se ha alejado mucho ¿Por qué? ¿A dónde coño va el puto Kizaru? ¿A dónde coño irá el puto Kizaru, bro? Por supuesto que no es mi deseo matarlo Conozco a Vegapunk desde hace mucho tiempo Esto es curioso Porque Vegapunk tiene como amigos en común A Luffy y a Kizaru Es como una fumada espléndida Así que te pido que no te metas en mi camino Se descompone y dice La aceleración es poder Se desvanece y va hacia allí Y Luffy, como tiene hack y de observación avanzado Y está en Snakeman Que es la marcha más rápida de Luffy Obviamente, Nakamas Obviamente, Luffy Lo va a interceptar Pues no Pues no lo entiendo Pues no lo ha interceptado No, no ha interceptado una mierda Entiendo que el que ha cobrado la hostia Es el propio Luffy Y lo de la aceleración es poder Que pone arriba Es literalmente porque Cuanto más tiempo Cuanto más lejos esté Y más vaya hacia adelante Más velocidad va cogiendo Entiendo yo que se refiere a eso Qué majo el Berga Force ¿No? Mira lo que gracioso Me encanta, ¿eh? Es súper cuco Este es Berga Force One Mierda, Berga Force Es que ya Es más agradable incluso decir Berga Force ¿Qué no? Es el Berga Force One El robot gigante de ensueño Que la humanidad deseaba Aquí Kizaru se está acordando De lo que explica Vegapunk ¿Cómo que qué? Lo ha partido Lo ha partido con una hostia de Luffy O sea Luffy ha salido disparado Oye, oye, oye Que se han cargado a mi Berga Force Con lo majo que era Encima el propio Luffy En plan En plan siendo Hostia Efe, plan de escape, ¿eh? Yo sigo apoyando mi teoría Mi teoría La remarco ahora Por si acaso Pero que recuerdo Que llevo diciéndola dos semanas Desde el capítulo anterior, ¿vale? Que Luffy Va a decir a todos los Mugiwaras Uid sin mí Yo me quedo aquí A detener a Kizaru Nos vemos en la tierra de Elbath Vale, reventadísimo Luffy choca Contra lo que parece La protección del domo fronterizo Luffy choca Tal Dicen Luffy Aquí está el Berga Force Que cae El Sani aquí rebotando Menos mal que el suelo es de nubes Porque si no El pobre Sani Acaba folladísimo Luffy va tocando Va tocando una Gear 5, ¿eh, Luffy? Frank y Bonnie Corran Lilith Es que el Berga Force One Está por explotar, ¿no? Sí, sí Gran explosión Boom Shakalaka Aquí están los tres escapando Bueno, a ver Luffy En Gear 5 Puede hacerse todo lo grande que quiera Puede sustituir al Berga Force Yo veo dos opciones aquí Veo la primera opción Que Oda Porque le sale de la real polla Dice O bueno Hace decir a Vegapunk O lo que sea Que hay un Recurso No sé qué De que se auto reconstruye O que sale un mini Berga Force Del Berga Force O algo así Para seguir con la misión O que Luffy Se vuelva en Gear 5 Se haga un poco grandote Y lo pille Y se lo Y lance El Thousand Sunny Pero claro Faltan los demás nakamas todavía Vamos a ver Vamos a ver Uy, el pie de Kizaru aquí Maldición Nuestra última esperanza El Vegapunk Ha sido Esto es imperdonable Estará bien el Sunny Y claro Franky pensando en lo suyo Mugiwara Fue enviado a volar muy lejos Maldito seas Kizaru Oye Franky está delante de Kizaru Y se la pela tres cojones Os dais cuenta, ¿no? Franky está enfrente de Kizaru Y dice Me con tu puta madre Kizaru Mira como has crecido Ne Bonnie Vaya si Vaya si crecen rápido Los chicos hoy en día Bueno, justo Bonnie Que puede crecer y descrecer Cuando le apetezca Sigues guardando rencor hacia él Me han ordenado asesinar al hombre Que tanto detestas Ni más ni menos que al Dr. Vegapunk Digamos que mi objetivo ha cambiado Y le ataca a Kizaru Claro, sí Porque Bonnie lógicamente Puede atacar a Kizaru Y de hecho, mira Le mete un patadón Lanza mortal de edad Cuidado con eso Ojo, o sea Uuu Con este ataque Podría haber envejecido a Kizaru A pesar de la misión Que me han encargado No quisiera seguir hiriendo A gente que me cae bien Hostia, le cae bien Llego al Riboni Bonnie cobra Oh no En esa dirección está la ¿La qué? ¿La explosión? Tal vez Ah bueno O el este El Bonnie ¡Maldito seas Kizaru! Radical Oye, qué guapo este efecto de aquí, ¿no? Le va El Radical Beam de Kizaru O sea, de Franky Que literalmente es un rayo de Kizaru ¿Qué pasa si va a Kizaru? Se lo come y se hace más fuerte Lo recibe Traspasa el domo fronterizo Porque es el rayo de Kizaru ¿Qué cojones pasa con el ataque de Franky? Que por cierto, poco se habla Franky una vez más Plantándole un par de huevos, ¿eh? Ah, ¿dónde está? ¿Ha desaparecido? No me digas que Estela está en grave peligro Sala de control, respondan Pero, 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 pero Kizaru Uy, cuidado que no esté por ahí ya Kizaru, ¿eh? Sala de control, la voz Franky se encuentra también Acabo de escuchar una gran explosión Lo logramos Desciframos el código ¿En serio? ¿Lo has visto, York? ¿Cómo los maldigo a todos? Estúpidos Geniecillos Por favor, di que lo has descifrado Pero di cuál es Yo apuesto porque es algo rollo carne O algo así absurdo Franky, ahora podemos deshabilitar la barrera El Berga Force One Ha llevado el barco a la parte trasera de la isla Bueno, con respecto a eso El plan de escape ha sido un completo fracaso Vegapunk Tu robot de ensueño ha sido reducido a chatarra Uf Kizaru está ahí Y no están ni Luffy ni Zoro Cuidado, ¿eh? No miréis a la izquierda Nada más No miréis a la izquierda, ¿eh? Ya Ya Todo está perdido Es Kizaru Hostia, está en todo el medio, bro Está en el puto medio Cuando llegó Debes entenderme Esta misión es muy difícil para mí también Por lo que No deseo que dure mucho más Ya Eso dolió Ajajajaja Ya eso dolió ¿Quién coño se está riendo de eso? No entiendo Vale 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 Lo entiendo Lo entiendo ¡NICA! Vale, vale, vale Ahora sí lo pillo ¡Ay, ay, ay! Se me ha puesto la piel de gallina No lo podéis ver porque estoy con el traje de Ege Pero ¡Todo cobra sentido! Vale, sí Ha sido todo un infierno Le agarra a Kizaru Con Haki Lógicamente Y ya Pues hasta Mira, hasta Vegapan con los ojos para afuera Qué bueno Qué grande Luffy, tío Qué puta leyenda Qué puta A Kizaru no le sacan los ojos para afuera, eh A Kizaru Oda lo hace todavía un poco de respeto Ha aparecido por fin De modo que así es como se ve Te has pasado al enviarme a volar tan lejos Tuve que atravesar dos veces la barrera Creí que iba a morir Efecto de tambores Hay como sonido de tambores Hay que abrir la próxima semana ¿Cómo? Sus ojos brillan misteriosamente Bro, 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 bro Se ha activado el puto robot del siglo vacío ¿Por qué? ¿Por Nika? Luffy ya se puso en modo Nika contra el Rob Luchi Y no se activó el robot Se activa con el cumbión del Year 5 A ver, tiene mucho sentido De hecho sería lo suyo Otra opción es la luz La energía Que tiene Kizaru o Frankie Con el Radical Beam Yo creo que sí Pero ahora son tambores tamaño del Baf O sea, también puede ser, ¿no? Que cuanto más grande te hagas Más fuertes son los tambores Quizá el robot cumple la función del Berga Force Hombre, pues tiene bastante pinta Lo que sí El robot Es como que estaba programado de manera automática Para ir a Mareilloa y follarse todo El robot irá a Mareilloa otra vez a follarse todo Derrotar a Kizaru es un buen incidente Y más se obligan a salir a Saturnino Hombre, Saturnino tiene pinta de que le va a tocar saliendo Acabar saliendo, ¿eh? Kizaru estará chetao Pero Luffy es Luffy en Year 5, ¿eh? Así que nada, Nakamas Hasta aquí llegaría este directito, ¿vale? Ya han vuelto los directos al canal de Tito Quinto Después de este time skip de dos semanitas En Japón Muchas gracias Y nos vemos mañana con más contenido Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!